Convulsiones, confusiones, ya todo nos ha pasado Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula Cuando paso bien sentada, una muchacha en su mula Rápido que suelto el taco, dije buenas tardes Shula Y me contestó sonriendo, se refiere a mi o a la mula Claro que le digo a usted, no sea tan rejega Shula A menos que usted se sienta menos Shula que la mula Que mula tan Shula, que Shula tan mula Y yo ya no regreso para ese pueblo de Tula Ahora cuando miro a cualquier muchacha montando una mula Y ya ni de relajo digo respetuoso buenas tardes Shula Porque me recuerda lo que me dijeron una tarde en Tula Que si saludaba a una mula Shula o a una Shula Mula Ay señorita, señorita, somos, somos, pero no tanto Yo nunca le busco mangas al chaleco, chaleco Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula Cuando paso bien sentada, una muchacha en su mula Rápido que suelto el taco, y dije buenas tardes Shula Y me contestó sonriendo, se refiere a mi o a la mula Claro que le digo a usted, no sea tan rejega Shula A menos que usted se sienta, menos Shula que la mula Que mula tan Shula, que Shula tan Mula Y yo ya no regreso para ese pueblo de Tula Ahora cuando miro a cualquier muchacha montando una mula Ya ni de relajo digo respetuoso buenas tardes Shula Porque me recuerda lo que me dijeron una tarde en Tula Que si saludaba a una mula Shula o a una Shula Mula